El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mosse, trasladó la responsabilidad del financiamiento a la dictadura de Daniel Ortega al directorio del banco. Mosse evadió su responsabilidad durante un debate junto a los investigadores Manuel Orozco y Ryan Berg, organizado por el Diálogo Interamericano. Un experto consultado por Confidencial, bajo condición de anonimato, dijo que los verdaderos perdedores de este debate son los miembros del directorio del BESIE, a quienes Mosse señaló de ser quienes toman la decisión sobre los préstamos, aunque es él a quien corresponde presentar los proyectos a financiarse. Otros especialistas consultados por Confidencial consideraron que en el debate entre Mosse y los investigadores hubo un empate técnico, aunque reconocieron que fue positivo ver a un ejecutivo de un organismo multilateral debatiendo en público. Lea el análisis completo en Confidencial.digital. La Corte Penal Internacional emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, al señalarlo como presunto responsable de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia. Considerado un crimen de guerra, según el Estatuto de Roma. La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Luova Velova, comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia, con la misma acusación. Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la Corte Penal Internacional en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania. Los crímenes ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el territorio ocupado de Ucrania, señaló la Corte, que considera que hay motivos razonables para creer que Putin tiene una responsabilidad penal individual en los hechos. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. Estudiantes de la Universidad Católica Autónoma de Nicaragua reclaman por información sobre su futuro académico después de la anulación de la personería jurídica de esa casa de estudios por parte del régimen orteguista. Los estudiantes manifestaron desde el anonimato que no han sido informados de los pasos a seguir por las autoridades de la universidad o por parte del Consejo Nacional de Universidades. La última comunicación que recibieron de la universidad se dio dos días después que el CNU amenazó con denunciar ante las autoridades a la rectora de la UCAN, Janet Bonilla, porque ésta se negó a entregar los registros académicos y pidió tiempo para impugnar la resolución con la que el Ministerio de Gobernación anuló la personalidad jurídica. En esa última comunicación, la universidad invitó a los estudiantes que no se habían matriculado a hacerlo, ya que la cancelación de la personería jurídica coincidió con el periodo de matrículas. Pero algunos de estos manifestaron que no lo harán mientras no haya claridad de los pasos a seguir. Lea todos los detalles en Confidencial.digital. El régimen de Daniel Ortega canceló el nombramiento de Rodrigo Coronel Kinloch como embajador nicaragüense ante Corea del Sur, Australia, Brunei, Filipinas y Tailandia, informó este jueves el diario oficial La Gaceta. Los nombramientos de Kinloch, hermano de la ministra de Gobernación María Amelia Coronel Kinloch, se dieron entre 2019 y 2021. Zenia Ruth Arce Cepeda fue nombrada en el cargo de ministra consejera con funciones consulares de la Embajada de Nicaragua en Corea del Sur. Antes, el régimen orteguista también retiró a los embajadores en Brasil y Panamá y nombró nuevos ministros consejeros con funciones consulares. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.